hola amigas y amigos bienvenidos a mi canal Alexis Riosastre esta máquina tiene una falla que es la siguiente acá vamos a colocar esta tela bajamos el prensa tela la tela no se desplaza a consecuencia de que los dientes o el peine estos son los dientes están por debajo de la planchuela y hay que graduarlos los dientes o peine si volteamos la máquina vamos a retirar el prensa tela acá podemos ver los dientes o el peine voy a girar el volante y aquí se puede apreciar que los dientes quedan por debajo de la planchuela ellos deberían estar graduados aproximadamente a un milímetro por encima de la planchuela esta es una máquina de cangrejo vertical acá se puede ver el cangrejo vertical entre algunos u otros modelos hay una diferencia donde se controlan los dientes los dientes los vamos a controlar acá acá tenemos un tornillo prisionero que es con la llave allen vamos a ampliar un poco allí vamos a soltar ese tornillo con una llave allen número 2 por aflojarlo ok por acá en este tornillo voy a enfocarlo así aquí al girar el tornillo al girar el tornillo esta pieza esta pieza que está aquí hace que los dientes o el peine suban o bajen aquí se puede apreciar que esta parte vamos a mostrarle aquí mejor que esta parte de aquí hace que suban o bajen los dientes esto se levanta de esta forma a medida que uno la gira hace que suban o bajen los dientes ok ahora vamos a proceder a hacer la graduación de los dientes o el peine estoy haciendo un recorrido con el volante ahí salen los dientes se desplazan hacia atrás y vuelven a desaparecer entonces para hacer la graduación correcta que deben estar aproximadamente a un milímetro por encima de la planchuela vamos a desplazar los dientes hasta la mitad del recorrido hasta acá aproximadamente entonces allí vamos a subir los dientes con este tornillo hasta un milímetro por encima de la planchuela aquí van subiendo y aproximadamente allí ya tienen un milímetro entonces vamos a hacer otro recorrido con el volante ahí se desplazan hacia atrás se esconden van hacia adelante aquí vamos a chequear que no estén ahí salen y vuelven hacia atrás aquí bajan llegan al principio suben y desplazan la tela hacia atrás ahí ya prácticamente están corregidos los dientes o el peine a la altura adecuada que tiene que ser aquí a un milímetro pero activadamente por encima de la planchuela en lo que tengamos ya los dientes ajustados antes de hacer la prueba vamos a asegurar el tornillo Allen bien apretado con la llave Allen número 2 ok ahora vamos a chequear vamos a colocar el prensatela colocamos una tela bajamos al prensatela y giramos aquí ya se puede ver que está corregida la falla vamos a abrir un poco aquí el largo de la puntada y está cosiendo se está desplazando la tela correctamente les recuerdo que tengo una máquina de cangrejo vertical el cangrejo así hay una diferencia entre una y otras máquinas de cangrejo vertical en lo que respecta a la graduación de los dientes o el peine si les ha gustado este video los invito a que se suscriban a mi canal y le den click a la campanita para que el sistema le anuncie cada vez que yo monte un nuevo video cualquier pregunta cualquier dificultad que hayan tenido con la explicación que les he dado dejen un comentario y yo gustosamente se los responderé muchas gracias gracias